es acaso hoy el día de las actualizaciones porque si a partir de que se ha publicado la actualización de momentos 3 ahora está disponible una nueva compilación para el canal de desarrollo la compilación 23 mil 466 y destacamos todas sus novedades intro y comenzamos pero antes de comenzar este vídeo os traído a ustedes gracias a una nueva plataforma que es cdk outlet.com puedes encontrarte licencias completamente certificadas genuinas validadas y patentadas por microsoft todo una gran cantidad de licencias así es que esta manera de manera garantizable vamos a estar adquiriendo alguna de estas licencias ojo porque podríamos adquirir una de windows 10 darle aquí añadir a lo que es el carrito podemos previsualizar ello vamos allá y ojo porque puedes estar aplicando el código de descuento mts 20 para que de esta manera te esté aplicando única promoción que es fue lanzada desde el 12 de mayo hasta 16 de mayo y con ello puedes estar obteniendo el 50% de descuento ya después de esta fecha estaría obteniendo un 40% de descuento pero vale muchísimo la pena que lo aproveches ahora mismo porque son licencias completamente certificadas le podemos dar aquí ya aplica lo que es 50% de descuento y tenemos aquí toda la orden de la compra los métodos de pago aquí todos los métodos de pago completamente fiable esta manera entrega del pedido de windows 10 de este modo te estaría desplegando el número del pedido el producto la clave de la licencia puedes contactarlos directamente si tienes alguna clase de problemas así es que qué esperas para obtener una licencia que sea certificada genuina original patentada por microsoft desde windows 10 pro windows 10 home windows 11 pro las versiones para por ejemplo office 2021 si es que nada dicho todo lo anterior vamos a comenzar y otra vez como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos a ir directo ya con esta información relevante para los insider porque ya se está llevando todo en referencia al evento de la microsoft will 2023 anunciando todas las novedades para windows 11 con inteligencia artificial ya está liberada la actualización de momentos 3 ya elabore un vídeo detallado también informando acerca de otras características que llegarán a windows 11 ese vídeo ya está disponible y ahora ya está disponible una nueva compilación para windows 11 con las novedades que destaque en un vídeo pasado así es que vámonos directo llegando compilación 23 mil 466 esta compilación ya tiene una iso así es que se puede ya descargar como dicho 23 mil 466 contiene ya como dicho nuevas características que se anunciaron y se mostraron en la will en el evento de la will 2023 y de primera instancia de drive si una nueva forma de volúmenes de almacenamiento disponible para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo clave para los developers de drive se basa en la tecnología de racing en file system es decir ref e incluye optimizaciones y características del sistema de archivos que permiten a los developers administrar mejor su rendimiento y perfil de seguridad y ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de un desarrollador para albergar el código fuente de proyecto carpetas de trabajo y caché de paquetes no está diseñado para cargas de trabajo de consumidores generales como biblioteca de documentos instalación de aplicaciones empaquetadas o herramientas que no son para desarrolladores así es que esto es específicamente y dirigido para ellos así es que vámonos con lo siguiente porque hay mejoras en las copias de seguridad y restauración sobre la base de la función de restauración de aplicaciones que anunciaron el año pasado están introduciendo la capacidad adicional de copia de seguridad y restauración en esta compilación que va a facilitar más que nunca el cambio a una nueva pc y ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a retener a los usuarios en esta nueva transición de pc con ello el objetivo de este cambio que está desde el entorno ove te permite aplicar una copia de seguridad presentando su nueva interfaz de una manera más intuitiva y más fácil posible las aplicaciones de la tienda también se estarán migrando la configuración del nuevo dispositivo se restaurará a un nuevo dispositivo una vez que hayas realizado tu copia de seguridad a través de la nueva aplicación de copia de seguridad de windows o visitando cuentas copia de seguridad en windows ahí bueno eso todo esto como quiero destacar lo que está desde la experiencia ove al configurar una nueva pc o restablecer una pc existente así es que es lo que se estaría destacando ahí y bueno vámonos con lo siguiente porque han agregado dos nuevas experiencias para facilitar la creación de texto con acceso por voz los usuarios ahora pueden usar comandos de corrección para corregir palabras que no son reconocidas por el acceso de voz puedes elegir corregir texto corregir eso para corregir un fragmento de texto específico puedes hacer clic en el número para seleccionar cualquiera de las opciones de la lista y los usuarios pueden usar directamente el comando de deletrear o deletrear para para dictar la ortografía correcta de palabras no estándar como nombres de usuarios temas y otros así es que esto se está recibiendo como una sugerencia para ayudarte cuando estás ahí con tus documentos y bueno vámonos con lo siguiente están introduciendo nuevas voces naturales del chino esto prácticamente para los de allá el otro lado del charco pero nos pasamos a lo siguiente porque hay cambios y mejoras para minimizar las distracciones de las notificaciones de lo que se ha denominado como brindis ahora detectan si el usuario está interactuando con ello y brindan la sugerencia para desactivar las pancartas para dichas aplicaciones esto sólo evitará que aparezcan los banner y aún podrán encontrar estos brindis en el centro de notificaciones y esta característica está comenzando a implementarse por lo que no todos los insiders del canal de desarrollo la tendrán así es que es por ahí ello y en el menú inicio está probando un modelo diferente para clasificar los archivos usados más recientemente en la sección de recomendados que considera cuando se usa el archivo por última vez la extensión de archivo ahora están trayendo la función de nunca combinar que nunca se debió haber ido de windows 11 con ello podrás ver cada ventana de tus aplicaciones en la barra de tareas individualmente así como las etiquetas correspondientes ellos lo encuentras en configurar personalización barra de tareas comportamiento de la barra esta característica de igual modo está para algunos insiders del canal de desarrollo pero ya se irá lanzando para todos en las próximas semanas y están comenzando a volver a implementar la exploración de un nuevo comportamiento o desplazamiento para el cuadro de búsquedas y el brillo del resalto de búsqueda originalmente esto se implementó en una compilación ya pasada se deshabilitó por un error y están volviendo a implementarla la versión sdk de la aplicación de windows del explorador ahora está configurado por completo con este canal han visto comentarios y ahora finalmente están introduciendo lo que se le ha denominado como los emojis ya superpuestos con ello prácticamente algunos emojis en la corrección de los ojos abordar en el apartado de seguridad que han utilizado los cuadros de diálogo de notificación de seguridad de windows en el cortafuegos que coincide con estas imágenes también se han arreglado los adaptadores de puente a través de la línea de comando del net las redes wifi del pass point ahora admiten un rendimiento de conexión mejorado hay algunos ajustes que han agregado en la configuración de red e internet en la configuración de red avanzada y bueno de ahí en fuera pues prácticamente correcciones en el explorador de archivos también en barra de tareas también en el administrador de tareas en el apartado de notificaciones y obviamente hay problemas en un por ejemplo en la unidad de desarrollo en un reinicio se pueden ajustar filtros adicionales más allá de la uve y el sub de drive puede haber un rendimiento variable en diferentes hardware si notas un rendimiento más lento en la máquina puedes enviar también los comentarios al feedback hay problemas en barra tareas en el nuevo comportamiento de desplazamiento en el explorador de archivos también en galería y bueno esto es clásico porque aquí siempre va a haber problemas en el canal de desarrollo porque sabemos cómo es que se está comportando así es que de ahí en fuera prácticamente tendríamos estas novedades estas mejoras también hay perdón errores en copia de seguridad es posible que la copia de seguridad de una pc que se configuró usando una restauración no aparezcan en restauraciones posteriores y todavía no se admite la restauración de fondos de escritorio de color sólido así también importante mencionar que con la herramienta de vive tool se puede activar todas las funciones que están ocultas en esta compilación te voy a estar dejando el comando ahí abajo en descripción por si quieres probarlo así es que nada yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal nos estaremos viendo seguramente si hasta en un futuro vídeo master tutu fuera bye bye